Pero algo que debemos recordar este domingo es que si queremos alcanzar esas promesas y cumplir esos sueños necesitamos caminar en obediencia, necesitamos caminar en obediencia La obediencia es lo que separa a los hacedores de los soñadores, a los hacedores de los que solamente son oidores de la palabra ¿Cuántos quieren ser hacedores aquí? Si tú quieres ser un hacedor de promesas, un cumplidor de sueños, necesitas ser una persona obediente Necesitas ser una persona que camina en obediencia Un acto de obediencia es más valioso, es más importante que mil sermones Es más importante, es más valioso para ti obedecer una palabra, un principio de Dios Que escuchar mil sermones, la obediencia es la clave para alcanzar las promesas y las palabras de Dios Y yo me doy cuenta que muchas personas en la vida no alcanzan su destino, no alcanzan su propósito No por falta de palabras, no por falta de promesas, sino por falta de obediencia Por eso quiero empezar declarando sobre tu vida en esta reunión Que Dios va a poner el querer como el hacer su buena voluntad Y este 2018 va a ser un año en que tú vas a caminar en obediencia a Dios en el nombre de Jesús ¿Cuántos van a ser obedientes este año? Hay una historia en la Biblia, en el libro de Hechos Que creo que nos puede ilustrar de una manera práctica ¿Qué significa obedecer a Dios? ¿Qué significa obedecer a Dios? Y me gustaría que vayas en tu Biblia al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17 El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos Se llenaron de envidia Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida Ustedes saben que las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fue Vayan, prediquen la palabra, compartan las buenas nuevas y hagan discípulos ¿Cuántos recuerdan? Esas palabras se conocen en la Biblia como la gran comisión Donde Jesús comisiona, le pide a sus discípulos Lo que ustedes me han escuchado enseñar y lo que ustedes han aprendido Ahora a ustedes les toca transmitirlo a nuevos discípulos y levantar una nueva generación Así que encontramos a los apóstoles obedeciendo Obedeciendo a Jesús, obedeciendo las palabras de Jesús Obedeciendo el llamado de Jesús en sus vidas Pero yo quiero que noten algo, lo primero que ellos encontraron Cuando empezaron a obedecer a Jesús fue oposición Porque dice que los fariseos y los saduceos Es decir, los religiosos de esa época Se llenaron de envidia Y dice la Biblia que apresaron a los apóstoles Y los metieron en una cárcel pública Y muchas veces cuando tú decides voy a obedecer a Dios Me voy a comprometer con Dios Voy a seguir a Jesús Voy a servir a Jesús Muchas veces lo primero que vas a encontrar No son resultados Si no es oposición ¿Cuántos me están siguiendo? Te estoy preparando Porque muchas veces cuando tú decides Yo voy a ser obediente este año Yo voy a obedecer a Dios Yo voy a obedecer su palabra Yo voy a obedecer su llamado Lo primero que encontramos Es oposición Tú decides yo voy a ser obediente Y este año voy a ser un mejor esposo Voy a ser un mejor padre para mis hijos Y justo esa semana Tienes un problema matrimonial Tienes un problema familiar Tienes un problema en tu trabajo Tienes un problema en tu empresa Y parece que cada vez que queremos dar un paso de obediencia El enemigo trae oposición Pero te voy a enseñar por qué Porque caminar en obediencia Significa caminar bajo la bendición de Dios Dije caminar en obediencia Significa caminar bajo la bendición de Dios Por eso el enemigo va a hacer todo lo posible Por desviarte de ese camino Por apartarte de ese camino Porque sabe que si tú continúas ese camino Ese camino te va a llevar a una vida plena A una vida abundante A una vida de bendición Por eso la decisión que tenemos que tomar de antemano Es así venga oposición Voy a ser obediente a Dios A ver voy a decirlo de nuevo La decisión que debemos tomar por adelantado Antes que venga la oposición Antes que venga la prueba Antes que venga el desierto Es decidir en nuestro corazón A pesar de la oposición A pesar de la prueba A pesar del desierto Yo voy a obedecer al Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo voy a ser obediente Yo me voy a mantener fiel Yo voy a guardar mis principios Yo voy a guardar mis valores Amén Cuando uno estudia la Biblia Se da cuenta que todos los hombres y mujeres Que fueron usados por Dios Tuvieron que pasar la prueba De la obediencia Y es una prueba que vamos a tener que dar constantemente Obedecer a Dios O seguir la corriente Obedecer a Dios O romper mis principios Obedecer a Dios O agradar al mundo Es una prueba que vamos a estar constantemente dando Es un examen que constantemente Vamos a tener que estar dando Lo que me encanta Es que en esta historia Dios nos enseña Que si somos obedientes A Él Él se convierte En nuestro protector Porque la Biblia dice Que los metieron a la cárcel Pero esa misma noche Un ángel del Señor Les abrió la puerta de la cárcel Y los puso en libertad Así que La obediencia No es el camino más fácil Pero la obediencia Es el camino más seguro Te lo voy a decir una vez más La obediencia No siempre es el camino más fácil Pero la obediencia Es el camino más seguro No hay un lugar más seguro En este planeta para ti Que dentro de la perfecta voluntad de Dios No hay un lugar más seguro En este planeta para ti Que caminando en obediencia A la palabra de Dios Cuando tú obedeces a Dios Dios te protege de tus enemigos Cuando tú obedeces a Dios Dios abre esa cárcel El enemigo te puede haber metido en la cárcel Pero la buena noticia Dios tiene la llave Dije Dios tiene la llave Dije Dios tiene la llave En el nombre de Jesús Y no hay puerta No hay prisión No hay calabozo No hay cárcel Que nuestro Dios No pueda abrir Si tú no estás listo Para sufrir oposición A causa de tu obediencia Todavía no estás listo Para ser usado por Dios Porque si tú quieres ser usado por Dios Vas a tener que ser obediente Y si eres obediente Vas a sufrir Oposición ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Amén? ¿Y cuántos están listos Para pesar de la oposición Seguir siendo obedientes? Confiando que Dios Es nuestro protector Que Dios Es nuestro escudo Y eres el guarda De nuestras vidas ¿Amén? Vamos Si lo vas a hacer Dale un aplauso A Jesús Porque Él promete En su palabra Que si somos obedientes Él nos protege Él nos guarda Y Él nos libra De nuestros Enemigos Lo segundo que me encanta En esta historia Es justamente Lo que desata La obediencia En tu vida Porque La Biblia dice Que los metieron En una cárcel A causa de la obediencia Fueron puestos En una cárcel Pero Un ángel Del Señor Llegó De noche Y abrió Las puertas De la cárcel Y los Sacó Y lo segundo Que yo veo Es que la obediencia La obediencia A Dios Desata Los milagros De Dios Si tú quieres ver Los milagros De Dios Tienes que ser obediente ¿A quién? A Dios Y es impresionante Porque los discípulos Fueron obedientes Y Dios hizo el milagro Y los liberó De la cárcel Y tú te vas a dar cuenta Que en muchos pasajes En muchas historias Pero sobre todo Me di cuenta Que muchas veces Los milagros De Dios Tuvieron un componente De obediencia Tuvieron un componente De obediencia Préstame atención Te voy a dar Algunos ejemplos En el Antiguo Testamento Y te voy a dar Algunos ejemplos En el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Hay una historia Que me encanta Es la historia De un hombre Llamado Naamán Naamán Era un general Naamán Era un general De un imperio Que se llamaba Siria Y ese era un hombre Muy poderoso Y era un hombre Muy importante En su nación Pero la Biblia Dice que tenía Una enfermedad Terminal La lepra En aquella época La lepra Era una enfermedad Incurable No había No había ningún Remedio Ningún médico Que pueda tratar Con esta enfermedad Para suerte De Naamán Él tenía Una sirvienta Que era del Pueblo de Israel Y cuando ve A su señora Este gran general Sufriendo esta Enfermedad Moribundo Le dice Anda a ver Al profeta De Israel Así que el general Va donde el profeta Y el profeta Le dice Para hacerle La historia corta Le dijo Si tú quieres Ser sano Y libre De la lepra Tienes que ir A bañarte En el río El Jordán En otras palabras Tienes que ser Obediente A lo que yo Te voy a decir Y tienes que Sumergirte En el Jordán ¿Cuántos saben La historia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Siete veces Tienes que Sumergirte Siete veces Y la primera Reacción La primera Respuesta De Naamán Fue No hay forma Acá en mi nación Acá en mi imperio Yo tengo Mejores Ríos ¿Por qué tengo Que irme a Israel? Si acá en Siria Hay mejores ríos Pero Acá viene La parte interesante No es a tu manera No es a tu manera Es a la manera De Dios No son tus ideas Son las ideas De Dios No son tus planes Son los planes De Dios Si tú quieres ser Bendecido por Dios Lo tienes que hacer A su manera Tienes que seguir Sus planes Tienes que obedecer Sus ideas No las tuyas Y mientras No obedeció Naamán Seguía Enfermo Seguía Muriendo De lepra ¿Cuántos me están Siguiendo? Hasta que un día Reaccionó Y dijo Voy a Voy a obedecer A Dios Y fue Y efectivamente Se sumergió ¿Cuántas veces En el Jordán? Siete veces Y la Biblia Dice que La carne De este hombre Que estaba Moribundo A causa De la lepra Que es una enfermedad Que ataca La piel Que estaba Con todo El cuerpo Llagado Terminó Convirtiéndose La carne De este hombre Como la carne De un Niño Dios Hizo El Milagro Dije Dios Hizo El ¿Quién Hizo El Milagro? ¿Quién Hizo El Milagro? ¿Quién Hizo El Milagro? ¿Quién Fue Obediente? ¿Quién Fue Obediente? ¿Quién Va a Hacer El Milagro En Tu Vida? ¿Quién Va a Hacer El Milagro En Tu Vida? ¿Quién Va a Hacer Ese Milagro En Tu Familia? ¿Quién Va a Hacer El Milagro En Tus Finanzas? ¿Quién Va a Hacer Ese Milagro En tu matrimonio Quien tiene que ser obediente El milagro lo hace Dios Pero yo tengo que ser Obediente Ahora un ejemplo En el Nuevo Testamento El mismo caso Lepra Pero ya no era uno La Biblia habla que eran Diez leprosos Cuantos leprosos eran Y los diez leprosos Vinieron donde Jesús Cuantos saben que Jesús Sigue haciendo milagros hoy Dije cuantos saben que Jesús Sigue haciendo milagros hoy Él es el mismo ayer, hoy Y siempre La gente puede cambiar Los gobiernos pueden cambiar Pero Él sigue siendo el mismo Sus promesas se mantienen firmes Hoy, mañana y siempre Así que estos leprosos Cuantos leprosos eran Vienen donde Jesús Para que Jesús les haga un Milagro Y los sane de la lepra ¿Cuántos me están siguiendo la historia? Yo imagino que estos leprosos Estaban ya en posición Jesús imponme manos Órame, bendíceme, sáname Pero la historia Pero la historia nos enseña Que Jesús no les impuso manos Y tampoco los sanó Sino que les dio una orden Y les dijo Vayan y preséntense Al sacerdote ¿Cuántos me están siguiendo? Yo imagino que esos hombres Salieron de ese lugar Desilusionados Porque ellos estaban esperando Que Jesús les haga el milagro Pero en vez de darles un milagro Les dio una orden ¿Cuántos me están siguiendo? En vez de darles el milagro Les dio una orden Vayan y preséntense Donde el sacerdote La buena noticia Es que los diez leprosos Fueron obedientes Y la Biblia dice Que fueron donde el sacerdote Y mientras iban Caminando al templo La Biblia dice Fueron sanados Mientras iban Caminando al templo Fueron sanados Mientras iban siendo obedientes Fueron sanados Mientras iban dando Pasos de obediencia Fueron Fueron que? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quiénes fueron obedientes? El problema es que muchas veces Tenemos confundidas las cosas Nosotros queremos ser el milagro Y que Dios sea obediente Pero así no funciona La Biblia nos enseña Tú das un pequeño paso de obediencia Y Dios te crea Y Dios te crea Un gran milagro Ahora escúchame Hay milagros que Dios va a hacer Cuando estés en la iglesia Muchas personas Tenemos cientos de testimonios De personas que han venido a la iglesia Enfermas y han salido sanas Conocemos muchos testimonios Que Dios ha hecho En la iglesia Durante una reunión Durante un servicio Durante una convención Pero hay otros milagros Que Dios va a hacer Cuando tú salgas De la iglesia Y des pasos De obediencia Van a haber milagros Este domingo Pero van a haber milagros Durante la semana Van a haber milagros Este domingo Pero van a haber milagros Durante todo el mes De febrero Van a haber milagros Este domingo Pero tú vas a ver milagros Durante todo este año Si sigues caminando En obediencia Lo que sucede es esto La semana pasada Tuvimos aquí Al pastor Ronnie Oliveira Él estuvo desatando Palabras Promesas Muchos de ustedes Recibieron Una palabra De parte de Dios Al igual que le pasó A Naamán Pero nada Sucedió En Naamán Hasta que Él no dio pasos De obediencia Muchas veces Uno puede decir No, la palabra No funcionó No, el que muchas veces No funcionamos Somos nosotros La palabra de Dios Es viva Y eficaz La palabra de Dios No regresa vacía La palabra de Dios Es una lámpara A tus pies La palabra de Dios Es una espada De dos filos No le eches la culpa A la palabra Asegúrate de ser Obediente Dije Asegúrate de ser Obediente El pueblo de Israel Fue liberado Por Dios De Egipto Pero la Biblia Dice que los egipcios Salieron detrás A perseguirlos Y llegó un momento En que el pueblo De Israel Estaba rodeado Los egipcios Venían por la Retaguardia Al costado Tenían desierto Al otro costado Tenían desierto Y al frente Había un gran mar Que es el mar rojo No tenían a donde No tenían a donde Escapar Desierto a un lado Desierto a otro lado El mar rojo Adelante Los egipcios Por atrás Y en eso Moisés Ora Y le dice a Dios Sálvanos Ayúdanos Ayúdanos Y Dios le dice Levanta Tu vara Y en ese momento Moisés Levantó la vara Y la Biblia Dice que el mar rojo Se abrió Caminaron Por lo seco Y llegaron Al otro lado ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién levantó la vara? Dios no va a hacer Algo que tú Puedes hacer Dije Dios no va a hacer Algo que tú Puedes hacer Dios no va a levantar La vara por ti Dios va a abrir El mar rojo Pero tu tarea Tu trabajo Es levantar la vara No te preocupes Por esa enfermedad Preocúpate por ser Obediente No te preocupes Por esa relación Preocúpate por ser Obediente Porque tu trabajo Es ser obediente Del milagro Se encarga Dios Tú levanta la vara Dios va a abrir El mar rojo Tú dale las siete vueltas A las murallas Dios las va a derribar Tu milagro Está al otro lado De tu obediencia Te lo voy a decir Una vez más Tu milagro Está al otro lado De tu Obediencia Cuántos de ustedes Tienen una palabra De Dios Una promesa De Dios Sueños De parte De Dios Todo eso Se va a cumplir Si Eres Obediente No necesitas Ser Un super dotado No necesitas Tener Una inteligencia Superior Pero si necesitas Tener una obediencia Total Al Rey Y de Reyes Y Señor Ahora mira lo que dice En el verso 20 Síganme en la historia Jesús Mandó a sus discípulos Vayan y prediquen La palabra Jesús Obedecen a sus discípulos Y que es lo primero Que encuentran Manuel Que es lo primero Que encuentran Oposición Bien dicho Oposición Cuántos me están siguiendo Que fue lo que encontraron Oposición Pero tranquilos Dile a la persona Que está a tu lado Tranquilo Lo segundo Que viene Que es Que vino El Milagro Vino el milagro El ángel vino Y abrió la puerta El ángel vino Y abrió la puerta No importa En qué cárcel Estés No importa En qué calabozo Estés No importa Si se llama Deuda Enfermedad O depresión Dios tiene la llave Dije Dios Tiene la llave Dije Dios Tiene la llave Tú te encargas De obedecer Dios se encarga De hacer el milagro Así que Con tu obediencia Viene oposición Pero con tu obediencia También viene el milagro Con tu obediencia Viene persecución Pero con tu obediencia También viene protección Así que estás cubierto Dios te guarda La espalda No te preocupes Amén Amén Pero después En el verso 20 Dice Vayan al templo Y denle a la gente Este mensaje de vida ¿Qué mensaje de vida? El mensaje de vida Que los había metido A la cárcel Los habían metido A la cárcel ¿Por qué? Por predicar a Jesús Jesús los saca De la cárcel Y les dice Ahora Vuelvan ¿Qué les quiero enseñar Con esto? Que un paso De obediencia Siempre va a tener Un paso de fe Dije Un paso de obediencia Siempre va a tener Que estar acompañado De un paso de Porque se requiere fe Para seguir haciendo Lo que Probablemente Les iba a costar La vida Porque Si en una primera Oportunidad Los habían metido A la cárcel En una segunda oportunidad Eso les iba a costar El cuello ¿Cuánto me están siguiendo? Y hay que tener fe Para seguir Obedeciendo a Dios A pesar de la oposición Hay que tener fe Para seguir Obedeciendo a Dios A pesar de la burla Hay que tener fe Para seguir Obedeciendo a Dios A pesar de la vergüenza Hay que tener fe Para seguir Obedeciendo a Dios A pesar De que algunas personas Amigos y familiares Te han dado la espalda Pero tú y yo No estamos en este mundo Para agradar al hombre Tú y yo Estamos aquí En este mundo Para agradar Al Rey de Reyes Y Señor de señores Y cómo lo podemos agradar Siendo obedientes A pesar de la oposición Vamos a ser obedientes A pesar que la corriente La moda Nos dice otra cosa Nosotros nos vamos A mantener firmes Y vamos a obedecer A Jesús Es interesante Porque obedecer a Dios Siempre demanda fe Obedecer a Dios Siempre demanda valor Obedecer a Dios No siempre es popular Hay gente que se va A burlar de ti Porque tú vas a obedecer A Dios La gente va a decir Oye ¿Qué te pasa a ti? Que estás en el verano Estás en la iglesia En el invierno Estás en la iglesia En el feriado Estás en la iglesia En vacaciones Estás en la iglesia Si es que yo no tengo Que obedecer al mundo Yo no tengo que obedecer La moda Yo no tengo que obedecer La corriente Yo voy a obedecer Lo que me enseña Y lo que me dice La palabra De Dios Es interesante Porque Los apóstoles No le pidieron Al ángel Ok ángel Vamos a hacer un trato Vamos a firmar Un contrato Nosotros seguimos Predicando Pero cada vez Que nos metan A la cárcel Tú te comprometes En sacarnos Firmado Pedro Firmado el ángel No No hubo ese contrato No hubieron condiciones El ángel Les pidió Obedezcan a Dios Y sigan predicando El mensaje De vida Y miren lo que sucede Verso 21 Dice Así que al amanecer Los apóstoles Entraron en el templo Como se les había dicho Y comenzaron A enseñar De inmediato Todos digan Wow Cuando fue que el ángel Lo sacó de la cárcel La Biblia dice En la noche Todos digan En la noche Cuando lo sacó De la cárcel En la Noche Y cuando estaban Predicando A ver El ángel Noche Lo sacó De la cárcel Los apóstoles En el amanecer Ya estaban Obedeciendo Lo que el ángel Les había pedido ¿Sabes qué? Obediencia Tardía Es desobediencia No dice Después de un mes No dice Después de un año No dice Cuando tuvieron Ganas El ángel Les dio Una orden En la noche Y el amanecer Es decir A primera hora Lo primero Que hicieron Esa mañana Fue obedecer La palabra De Dios Fue una obediencia Total No escribieron Contratos No hubieron Condiciones Porque obediencia Parcial Es Desobediencia Y más adelante Tú sigues Leyendo el capítulo 5 Te vas a encontrar Que nuevamente Los fariseos Saduceos Y religiosos De esa época Toman prisioneros A Pedro Y a los apóstoles Y les dicen Oigan Pero ustedes No entienden Los metimos En la cárcel Porque no queremos Que prediquen Este mensaje Los metemos En la cárcel Porque no queremos Que sigan Predicando De Jesús Y lo primero Que ustedes hacen Cuando salen De la cárcel Es hacer contrario A lo que nosotros Le hemos pedido Y Pedro Mira a los sacerdotes A los fariseos Y les dice El problema Es este Nosotros No vamos a obedecer A los hombres Nosotros Vamos a obedecer A Dios Nosotros No vamos a obedecer Lo que ustedes Nos dicen Nosotros vamos A obedecer A Dios Y en eso Esta es la parte Increíble De la historia Porque Para muchos Ahí quedaba La historia Pedro y los apóstoles Eran martirizados Pero uno De los sacerdotes Se levanta Y dice Un momentito ¿Saben qué? Si esto realmente Viene de Dios Dios lo va a respaldar Y si no viene de Dios Esto se va a acabar Y hace Y aboga Para que los apóstoles Salgan libres Y salgan con vida Cuando tú eres Obediente A Dios Dios aún Usa a tus enemigos Para bendecirte Cuando tú eres Obediente a Dios Dios aún Usa a extraños Para bendecirte Cuando tú eres Obediente a Dios Dios te tiene cubierto Cuando tú eres Obediente a Dios Dios te tiene cubierto Dije Cuando tú eres Obediente a Dios Dios Te tiene Cubierto Para Dios Para Dios Para Dios No hay nada Imposible Para Dios Hacer un milagro En tu vida No es que le demanda Esfuerzo Dios cuando hace Un milagro En tu vida No le demanda Trabajo Lo difícil Para Dios Es que tú seas Obediente La palabra de Dios No falla Si Dios te ha dado Una promesa Este año Esa promesa Se va a cumplir Si Dios te ha dado Una palabra Este año Esa palabra Se va a hacer realidad Si Dios te ha dado Un sueño Ese sueño Lo vas a alcanzar Pero el camino Se llama Obediencia ¿Cuántos están listos Para caminar ese camino? Gracias Gracias